Nada como escupir a la otra persona en la boca Nuestra pared ¿Qué p*** es? Con solo compensarlos Yo nunca he hecho eso Para mí, no sé Es como ¡Ah, mi ojo! Es donde uno queda más traumado Aunque a mí me pasó algo A mí me pasó algo muy paila En pleno acto Y de repente me mira y me dice ¡Escúpeme! Y yo quedé con cara de Perdón Calambre, me dio un calambre Por lo menos no hiciste un Simba como Folagor ¡Ay, no! ¡Ay, no! El Simba, no No real Simba, eh Tengo un video Es que encontré de la nada Que me recomendaron Es que las ocho etapas Ojo Las ocho etapas De una relación romántica Dale like y comparte Y estamos en directo todos los días Probablemente ya habrás experimentado esto Y recuerdas bien Que durante tus primeras citas románticas Con esa persona especial Y el tiempo que transcurre entre ellas Los días parecían pasar a toda velocidad Ahí, man, con la cara en la mano Oye, ya, déjame apretarme Llevamos una hora así ¿Nos besamos o qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comer un helado? ¿O qué? Llevamos una hora quietos mirándonos Todo lo que está sucediendo En estas circunstancias Aunque nos parece todo lo que nos ocurre único Y nos sentimos Lo cierto es que la mayor Por eso Aquí tienes algunas etapas Que casi todas las relaciones seguirán Estas son las ocho etapas más eficientes de una relación ¡Qué rico escupiese! Primera etapa Vamos a ver si alguno de nosotros tiene esa etapa Si alguno de nosotros tiene esa etapa Por favor, escriba en el chat ¡Sí! Atracción Atracción Nuestra relación romántica comienza Cuando nos fijamos de manera especial En esa persona que nos resulta interesante Aunque aún no... Así llamo yo la atención Pasa crack Muy lindo tus ojos, crack No hagan eso en casa, muchachos Ver más sobre esa persona Solemos sentir el deseo de saber más sobre él o ella A veces descubrimos mucho sobre esa persona A través de conversaciones que buscamos mantener con ella Pero otras veces buscaremos información por otros medios Como consultando sus perfiles de las redes sociales Tengo muchas amigas, muchísimas amigas que sacan muchísima información por medio de las redes sociales A mí ya me da miedo Ya me da miedo Es que con tantas amigas que hacen eso es como... Yo creo que lo hacen todas las mujeres Pero se ponen a escarbar todo Todas las fotos Bueno, es que también tengo unas amigas que son muy raras Pero hay gente que es muy acosadora Es probable que preguntemos a amigos comunes por más detalles jugosos sobre esa nueva persona que nos ha empezado a interesar Toda esta nueva información Yo siempre tenía esa pregunta Ustedes son de las personas O sea, digamos A ustedes les gusta la chica A Y la chica A es mejor amiga de la chica B Y tú eres muy, muy buen amigo también de la chica B Y tú te acercas y le dices Ey, chica B Ayúdame a conquistar ¿Alguno ha hecho eso? Me acuerdo que tuve una amiga en la universidad Y yo tuve la oportunidad de decirle eso Pero dije que no Y a la verga Y me tiré yo Y todo salió bien La generación de confianza y bienestar En un artículo publicado por el Depart Yo creo que en una relación lo más duro es generar confianza Yo creo que es lo que más cuesta Y donde entra la confianza, entra la verga Es muy duro generar esa confianza El departamento de psicología experimental de Oxford El bienestar o la comodidad cuando estás con la otra persona Y la confianza se identifican como una etapa esencial Es el momento en que ambos miembros de la pareja Empiezan a bajar la guardia Banda, yo creo que es lo más bonito de una relación El momento cuando uno se puede acostar con la otra persona Y dormir como un bebecito Banda, yo quiero una relación Y a tantear el terreno para ver si la relación puede ser estable Y sostenible en el futuro También es muy interesante que los investigadores de Oxford Concluyan en su estudio Que un delicado y respetuoso contacto físico Es increíblemente eficaz a la hora de crear esta confianza Salir juntos regularmente Oigan, quien de acá Pregunta, bueno, Derek no puede contar Porque Derek creo que tiene novia Pero quien de acá Está en un punto Yo estoy, la verdad, en un punto Donde qué mami era conocer gente nueva En ciudad como tanta jartera Tener que O crear Tinder Para conocer a alguien nuevo Hablarle Enamorarla No, más o menos no enamorarla Como que llamarle la atención Para salir Es como que estoy en un punto Donde Ah, qué pereza Pero luego veo estos videos Y digo Yo quiero Nada como escupirle a la otra persona en la boca Nuestra, nuestra pared ¿Qué putas? Con solo compensarlos Yo nunca he hecho eso Para mí, no sé Aunque a mí me pasó algo A mí me pasó algo muy paila Es que yo estaba en En pleno acto Y de repente me mira y me dice Escúpeme Y yo quedé con Cara de Perdón 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 Espera que Este Calambre Me dio un calambre Me dio un calambre Yo Cálmese señora Eh, pana Fue una de las Pensas más raras Que he tenido Y al final me convenció Fue muy raro Fue muy Yo quedé como Como también No sé También una vez me dijeron Que la horcara Y yo con cara de Bueno Y me terminó gustando Uy, esa cara de excitación Y que le diga Escúpame Mami me faltan Son gargadas Para lo que se le diga Hey cracks Si llegaste a la parte De este video Por favor Suscríbete Y dale like Si te gusta el video Me apoyas a que siga Creando un contenido Y recuerda que estoy Haciendo live Todos los días En Twitch Nos vemos Por lo menos No hiciste un Simba Como Folagor Ay, sí Que Ay, que baila Ay, el Uy, no Uy, no El Uy, no El Simba No Uy, no Que baila Uy, que le pidan A uno un Simba De ser muy raro Un real Simba Pero ahora Nos hemos acomodado A un ritmo consistente De citas Y disfrutamos Constantemente De la compañía Del otro A medida que salimos Más y más Ambos miembros De la pareja Establecemos Una conexión Más fuerte Basada en los Intereses mutuos La confianza Y la Se le acerca Y le asurra La papaya O la fortnite Y la bella le dice La papaya No, mentira Ya nos sentimos Cómodos a su lado Incluso cuando mostramos Nuestra faceta Más vulnerable La papaya Quinta etapa La seducción Ojo Según ese mismo Esto Esta para mí Es la etapa uno Yo de Oxford Soy streamer Y juego al Minecraft Soy salvaje Una de las etapas En una relación Es cuando nos abrimos De verdad A la posibilidad De una intimidad Apasionada Ojo Según estos investigadores Las mujeres Necesitan más tiempo Para desarrollar Esta conexión emocional Esperemos hasta Que estés preparada Amigo comprensivo Tenemos un amigo Comprensivo aquí Crack Comparación con Sí, esperar Yo no sigo Yo no sigo la gente Que espera La verdad Yo Yo no Yo no puedo esperar O sea Si no quiere Pues ahora sí Sigue tu camino Que sin ti me va mejor No me entiendas Todo lo solitario No Pana eso Yo siento que sube esperar No Yo creo que si las cosas Se dan Se dan Y si no se dan Con la persona Es porque algo No cuadra Nadie está preparado Para eso Solo hay que Yo creo que Hay que atacar Papá Atacar Y sonríe Eso es amor Sexta etapa La luna de miel ¿Cómo? Luna de miel Ocurre Ya nos casamos Ah Luna de miel Es el día que Ah Perro Seis meses No No Bienvenido al 2022 Eso es al día siguiente Pá Séptima etapa La duda Ante la duda La Es la etapa de Es el momento donde Este momento pasa Muchos profesores En pandemia Que conocí Profesores jóvenes Nos contaba Un profesor Que Que había tenido una pareja Antes de iniciar pandemia Y se pasó a vivir Con la Con la pareja Y en la pandemia Terminaron Pero terminaron Horrible Y también le pasó A la hermana De una amiga Que estaba Recién casada Y se pusieron a vivir Juntos Y eso fue lo peor Encontraron el demonio Que tenían cada uno No me entiendas Pero se encuentran Cosas que Que en una relación Normal nunca se encuentran Como tirarse Peo Tirarse Peo Daño Reacción Y haber llegado Hasta esta etapa Es ya todo un logro Pero el mayor obstáculo Está por llegar Con esta fase La pareja Puede empezar A preocuparse Por el futuro Incierto De sus trayectorias Profesionales O interés Me voy a esperar Hasta estar casados Y luego darte cuenta Que es un trapito Pero yo creo Que esta es la parte Más heavy El de O sea Yo creo que el momento Donde uno se junta Con la pareja Para vivir juntos Y entre los dos Apoyarse En sus sueños Y Y colaborar Para digamos Para pagar El apartamento Las Estas Las Servicios Y eso Yo creo que es un momento Donde uno dice Pa Pa Ya Casémonos Pa Uy parce Eso si es verdad Tener el feel De poder Experimentar Cosas Y O cagarse De la risa Porque salió mal O O quitarse la pena Eso es lo mejor Yo creo que Es el punto de la relación Donde uno es muy feliz Y uno dice ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué? En el ¿Cómo se llama? En el En el vestir De un centro comercial ¿O qué? O miedo Pa O sea La chica más linda Con la que salió Es actriz Y es una Duro siete días Salió mal Banda Pero Fueron los siete días Viene a tener en cuenta Que En la actual era De las redes sociales Es muy fácil Que nos veamos Tentados a comparar Nuestras propias relaciones Con otras Perfectas Tomás Soy yo Soy yo Soy yo Banda Soy yo Musculoso Pelicortico Grandes cejas Perfectas Que vemos En la televisión O en los medios Y esto puede estar Con No, eso no puedo ser yo Porque yo soy chaparrito Contribuyendo a que la etapa De la duda sea hoy Yo sería el que está ahí colgado Aún más difícil Segas grande Pito, chicos Sí Compromiso Y estabilidad Una vez alcanzada esta etapa Ya no tienes motivos De preocupación En tu relación Después de mucho tiempo Estás completa E incondicionalmente Enamorado del otro Os conocéis mejor Que cualquier otra persona En la tierra Y sois capaces De predecir las acciones Y sentimientos Expectativa Cuando ellos entran al cuarto Realidad No te volvés independiente Banda Grande Nuestra casita Nuestra nueva casita Grande nuevo colchón Papá E incluso os planteáis Empezar a construir proyectos Para un futuro en común ¿Quién sabe? ¿Tal vez una familia? ¿Reconoces estas etapas En tu relación romántica? No tengo ninguna crack Me hiciste más infeliz ¿O a cuál has llegado? Cuéntanoslo en los comentarios ¿A cuál has llegado? Banda ¿Qué nivel son? Yo soy nivel Nivel cero Bueno Mentira Yo siempre ando en el nivel uno Atraído a la madre Me encuentro ahí Cualquier persona en la calle Y ya Uf ese perro Uf ese perro Grande el video Eso no estuvo bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah ¡Suscríbete!